Hola a todos, mi nombre es Miguel Araujo y voy a dar una charla de introducción a la visión artificial utilizando Python para ello. Es una charla que di en la CodeMotion este año, la di en inglés y estoy reutilizando las diapositivas que di en ese momento, así que las diapositivas están en inglés. Tiene ciento y algo diapositivas, luego va a ser un viaje muy rápido por algunas cosas de la visión artificial. Intento contar muchas cosas con la intención de que si os llama la atención os pique la curiosidad y podáis empezar con ello e interesaros más. Y bueno, pues empezamos sin más. Lo primero dejar claro que no me dedico profesionalmente a la visión artificial, es simplemente un hobby. Empecé en la universidad haciendo brazos robóticos con sistemas de visión artificial para articularse y desde entonces sigo curioseando e investigando en el tema a nivel amateur. Este es un campo que contiene muchísimas patentes, que algunos de los algoritmos tienen una profundidad matemática muy elevada y hoy la vamos a enfocar desde un enfoque más pragmático. Se pueden desarrollar soluciones de visión artificial sin ser un genio de las matemáticas. La visión artificial se utiliza en muchísimos campos. Uno de los primeros que llamó la atención fue cuando las cámaras empezaban a detectar las caras. Ahora a día de hoy en softwares en internet como Google Hangouts se utiliza la detección de caras para poner bigotes, para poner cuernos, de todo y se ven usos más modernos de ese sistema. Reconocimiento de matrículas en sistemas de control de tráfico, evidentemente los radares, los parkings. También hay sistemas que están vigilando el tráfico y automatizando el proceso de, por ejemplo, detectar cuando ha habido un accidente en una autovía y esto en algunos países está salvando muchas vidas. Sistemas que ayudan a la conducción, por ejemplo, Volvo ha desarrollado un sistema que detecta los peatones y que te ayuda a no atropellar a nadie. Y hay coches a día de hoy que son capaces de frenar por sí mismos basándose en una mezcla entre visión artificial, ciertos parámetros que dan los sensores del coche, lógica difusa y un poco de todo. Google tiene coches que conducen por sí mismos, o sea, conducen solos y hace tiempo liberó una imagen de lo que ven estos coches y la cantidad ingente de datos que procesan por segundo. Es una locura. En la robótica, evidentemente, hay cantidad de aplicaciones, como decía, brazos robóticos, cadenas de montaje, de todo, para comprobación de calidad, de si una pieza ha salido, si tiene son reflejos, ¿no? A día de hoy una de las que más suenan son los drones, o mal llamados drones, que son vehículos aéreos no tripulados, por ejemplo, detección de incendios, ¿no? Si tenemos un drone encima de Galicia y podemos detectar un incendio cuanto antes, pues tenemos ventaja. En el mundo de los videojuegos, con Kinect, bueno. Y una vez que sabéis que la visión artificial está en todas partes, pues yo un día recuerdo que vivo cerca de un cruce, es un cruce muy transitado, de muchos carriles y, bueno, se salta el semáforo todo el mundo, ¿no? Y un día, pues dije, ¿cuánta gente se saltará el semáforo al día, no? Y me puse a discutirlo con mi novia y no estábamos muy de acuerdo en las cifras y en el asunto. Y, bueno, sí, bueno, ella tenía razón, ¿no? Y entonces dije, bueno, puedo poner al gato a contar los coches que se están saltando el semáforo, pero mi gato solo sabe contar hasta 10. Y dije, tengo que utilizar visión artificial, ¿no? Y, bueno, pues cuando empieza alguien un proyecto de visión artificial, normalmente las charlas que hablan de visión artificial solo hablan del componente software, casi nadie habla del componente hardware, yo por lo menos no he visto muchas de esas. Y como hoy queremos dar un compendio de todo, pues quiero empezar, pues, explicándoos que evidentemente hay una parte importante en qué hardware vamos a utilizar para nuestro proyecto. Cámaras en el mercado, hay un millón. Hay cámaras compactas, hay cámaras digitales, de reflex, hay microcámaras, cámaras USB, webcams, cámaras 3D y hay mucho que elegir, ¿no? Entonces tenemos que decidir qué cámara nos viene bien en nuestro proyecto. Y para hacerlo, pues hay una serie de parámetros que hay que conocer un poco con algo de las cámaras, ¿no? Pues cuánto pesan, qué tamaño tiene, qué precio tiene, qué queremos producir, lo vamos a producir en masa, qué distancia focal puede tener, cuál es el tamaño del sensor, normalmente cuanto más grande es un sensor mejor, si puede ser ajustable los parámetros de forma dinámica, porque hay muchas veces que nuestra cámara, pues dependiendo de si es de día, de noche, vamos a tener que ajustar una serie de parámetros para mejorar esa imagen y ayudarnos a reconocer, evidentemente, patrones en la imagen, ¿no? Bueno, este es un curso de fotografía súper rápido, porque si son 100 diapositivas, imaginaos, pero hay como tres pilares fundamentales en la fotografía, la velocidad de obturación, la apertura y el ISO, y luego hay más cosas como el balance de blancos y montones de cosas más, y algunas de estas se aplican en vídeo, otras solo en fotografía, en fin. ¿Qué es la velocidad de obturación? Bueno, pues eso de hecho es un GIF que no se mueve, porque está genial en PDF, madre mía. Bueno, os lo voy a contar de todas maneras. Básicamente, una cámara funciona con una especie de tapa o de persiana que se mueve dentro y deja pasar la luz a un sensor, ¿no? Ese sensor captura la imagen. Cuanto más tiempo, la velocidad en la que se mueve esa tapa, está controlando, pues si se mueve más deprisa, va a dejar entrar menos luz y si la velocidad es más lenta, va a dejar entrar más luz. Entonces, en condiciones lumínicas desfavorables, pues necesitamos dejar pasar más luz si es de noche, si tenemos una condición desfavorable, y de día necesitamos menos luz, porque si dejamos pasar demasiada luz, lo que va a pasar es que se nos va a quemar la imagen y no vamos a ver nada. La apertura es parecido, pero también mueve la profundidad de campo, en fin, esto lo podéis leer aparte. Y una cosa que sí que es importante es el ISO, que es una especie de degradación de la imagen, que introduce una granularidad en la fotografía para sacar, por ejemplo, cuando estamos trabajando de noche, tenemos que subir mucho el ISO para poder capturar algo en nuestra imagen. Pero eso nos mete una granularidad que cuando procesamos esa imagen en visión artificial, se convierte en ruido. Entonces, lo mejor siempre, cuanta menos ISO tengamos, pues si trabajamos de día y podemos hacerlo con menos ISO, más definida va a quedar la imagen, menos granularidad va a tener y más fácil va a ser procesada esa imagen. Para conectar las cámaras a nuestro hardware, pues existe un proyecto que se llama LibGphoto, que es para conectar cámaras a Linux y soporta cámaras compactas y cámaras reflex y también soporta media transfer protocol, picture transfer protocol, si los conocéis. Bueno, pues con esto ya empezamos a interactuar nuestro ordenador con la cámara. En internet podéis encontrar una lista de las cámaras que están soportadas y hasta qué nivel está soportado y este es un proyecto un poco, un one man project, un solo tipo casi que mantiene y hace los drivers y es un esfuerzo muy grande. Entonces, cuando trabajamos con cámaras compactas, LibGphoto es lento, suele tardar de 6 a 15 segundos en tomar una instantánea foto y dárnosla a nuestro ordenador para que la podamos utilizar. Casi ninguna cámara compacta puede hacer streaming de vídeo a un portátil Linux o a un ordenador Linux y en la mayoría de los casos no vamos a poder ajustar dinámicamente, es decir, una vez que hayamos lanzado nuestro sistema, que de cierta retroalimentación pueda reajustarse. Con las cámaras reflex, sin embargo, se puede ajustar muchas cosas, son rápidas a la hora de sacar fotos y se puede hacer streaming de vídeo. Pesa mucho y cuesta más dinero y si estamos trabajando en algo más embebido, pues no es una solución. Microcámaras, pues las microcámaras normalmente estamos hablando de drivers propietarios y de puertos propietarios muchas veces. En las webcams que se utilizan, ¿por qué? Pues porque son muy fáciles de conectar a un Linux, porque tenemos a Video4Linux2 ahí haciendo el trabajo, la enchufa así funciona, tienen rendimiento muy malo en condiciones de luz desfavorables, normalmente no tienen una gran resolución, no se puede ajustar prácticamente nada, pero dependiendo de qué estemos haciendo, a lo mejor si estamos haciendo algo muy casero de videovigilancia, pues nos vale con una webcam. Sí que hay otro problema con las webcams y es que Video4Linux, si estamos trabajando en embebidos, consume bastante CPU y nos está reduciendo ciclos que podemos utilizar para el procesamiento de imagen, luego es mejor intentar utilizar otros sistemas. Y finalmente, como apunte final, cuando la gente empieza en visión artificial siempre piensa en uno y uno, quiero decir, un ordenador, una cámara. Y muchas veces puede ser un ordenador, cinco cámaras, cinco ordenadores, cinco cámaras, cinco ordenadores, dos cámaras. No os limitéis a pensar en que sólo tenéis una cámara, hay veces que os puede interesar ver algo ampliado y algo más general y procesar ambos streams y correlacionarlos. Y otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que las lentes, además de las cámaras, importan. Es decir, hay lentes mejores y hay lentes peores, se puede hacer zoom, hay veces que la gente dice, no, yo voy a coger una cámara de 10 megapíxeles, lo voy a ver todo. Y realmente te puede interesar más tener mucho zoom y tener un solo megapíxel de lo que quieres ver bien que lo contrario. Bueno, empezamos con el software. OpenCV, muchos de los que estéis aquí probablemente lo conocéis. Es un software muy respetado, está desarrollado en C++, muy mantenido, es el más famoso y bueno, es un software increíble. Tiene bindings de Python y el problema por esta charla no va a ser sobre OpenCV, sino sobre SimpleCV, que ahora hablaremos de él. Esos bindings de Python son muy complicados para la gente que está empezando porque no tiene muchas estructuras de alto nivel. Habla fundamentalmente de vectores, de cómo un vector lo conviertes en otro tipo de vector, luego lo mandas a otra función y eso te devuelve no sé qué. Entonces, cuando alguien está empezando en Visión Artificial, si no tiene además unos buenos conceptos, una buena base, no va a poder avanzar en OpenCV. Eso es muy complicado, ¿no? Y luego tiene un port para JavaScript que es OpenCV Processing, que está bastante bien si alguna vez queréis hacer cosas de Visión Artificial en el web y tal. SimpleCV no intenta ser un reemplazo de OpenCV, sin embargo, está construido encima de OpenCV y otras librerías muy famosas de Python como son NumPy, SciPy, Orange y un montón de estas, ¿no? Y entonces intenta simplificar la visión artificial o la visión computerizada a la gente. Y para eso, pues una de las cosas que hace es abstraer mucha de la mecánica y proporcionarnos estructuras de alto nivel. Y bueno, pues también tiene un port para JavaScript que es SimpleCV. Vamos a empezar con el hola mundo de la visión artificial. Tenemos esta fotografía con unos M&M de colores y queremos contar los caramelos azules. Bueno, pues lo primero que hay que saber es que en SimpleCV el sistema de coordenadas funciona 0, 0 es la esquina superior izquierda y la X crece hacia la derecha y la Y hacia abajo, ¿vale? Vamos a hablar de una de las técnicas más habituales de Visión Artificial que es la detección de features. Por ejemplo, ahí hablo de líneas, esquinas, círculos, edges, blobs, ¿vale? Un blob, por ejemplo, es una región de una imagen en la que ciertas propiedades varían o son constantes o varían dentro de un umbral que nosotros hemos definido. Por ejemplo, los caramelos azules no son azules perfectos, son diferentes tonalidades de azul, pero nosotros vamos a definir un umbral y vamos a decir que para nosotros los caramelos azules son blobs. SimpleCV, como veis, tiene una API muy simpática, muy agradable, ¿no? Que nos permite cargar la imagen y luego hacer un color distance, es un método con el que nos vamos a quedar solo con el color que nos interese. Eso va a calcular una diferencia entre la imagen que teníamos antes y el color azul, ¿vale? Entonces, si luego enseñamos eso, lo que obtenemos es la siguiente imagen. Los caramelos que eran azules en nuestra imagen son más oscuros y todo lo que esté más lejos del azul va a ser más claro. Evidentemente, como los colores están compuestos de varios componentes, pues hay tonalidades de grises y demás, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir con este ejemplo y tenemos un método en SimpleCV que es FindBlobs que se dedica a encontrar los blobs en una imagen. Tiene un sistema interno y no vamos a hablar de los detalles internos de cómo funciona, pero está haciendo detección de blobs por nosotros, así de sencillo. Para hacerlo, SimpleCV detecta las zonas blancas como blobs y nuestros caramelos eran negros en este caso, por lo tanto, tenemos que invertir la imagen primero, luego llamar a FindBlobs e imprimimos el número de blobs que encuentra y encuentra 122 y la gente dice, ¿122 caramelos? Y digo, no, no, hay 25. Si los pintamos en rojo y le ponemos un width-1 para que rellene todo el blob de color y lo mostramos, esta es una ampliación, vemos que ahí, por ejemplo, hay un blob en esa zona y aquí hay otro. Entonces, tenemos ruido. Zonas que él ha detectado como un blob azul, pues porque justo ahí hay un brillo, porque justo ahí hay una zona que sí que es un poco azul por cómo se ha capturado la imagen, ¿no? Vamos a intentar pulirlo. Entonces, FindBlobs tiene parámetros que le puedes pasar para filtrar lo que quieres y al mismo tiempo, una vez cogido un número de blobs, también las podemos filtrar. Tiene una interfaz un poco así funcional que dices, quiero todos los blobs de más de 200 píxeles. Entonces, pues vamos a quitar el ruido, pues podemos empezar evidentemente quitando los blobs que son muy pequeños, que evidentemente son ruido, ¿no? Y si imprimimos eso, pues tenemos ya 36 blobs. Sobre los blobs podemos ver que se integra perfectamente con otras librerías de Python, como NumPy, que podemos calcular cuál es el tamaño medio por blob, ¿vale? Y eso, pues nos va a permitir, si queremos jugar con parámetros dinámicos en vez de parámetros fijos. Yo aquí estoy haciendo un ejemplo al final, escalo en la imagen a 0.35, eso está reduciendo el tamaño de la imagen y eso no sé muy bien por qué lo hice, por enseñar el API probablemente. Y después le pongo un 3, vale, un min size, le digo, vale, el tamaño mínimo lo quiero a 100 y quiero que trabajes con este umbral. Y ya me muestra 25. Digo, ya tengo los caramelos y los pinto y, pum, los caramelos azules pintados de azul. Sin embargo, he mentido, engañado. Este, por ejemplo, es un blob y este, por ejemplo, es otro blob y, sin embargo, es el mismo caramelo que tiene una oclusión de dos caramelos por encima. Y esto de la visión artificial, pues normalmente cuando... A mí algo que molesta es que voy a conferencias y todo el mundo pone el ejemplo del 3 caramelitos en una mesa blanca y todo el mundo sale de ahí pensando que esto es la visión artificial, es la red leche y voy a hacerme mi coche como el de Google y voy a ir al trabajo leyéndome el periódico, ¿no? Pues no es verdad. Tiene sus limitaciones y este en concreto no es un hola mundo tan sencillo, pero intenta mostraros que, bueno, pues que hay que trabajar, ¿no? Para algunos problemas que parecen sencillos no son tan fáciles. Entonces, yo hice un compendio de reglas que a mí me ayudan y que suelo contar a la gente que está empezando para que no se obsequie un poco. Y la primera es que lo dinámico es mejor, evidentemente, pero es bastante más complicado que un valor fijo, ¿no? Si podemos calcular nuestros umbranes dinámicamente va a funcionar mejor, pero va a tener muchísimo trabajo. Luego, si en vuestras condiciones podéis fijar un valor, no os comáis la cabeza, ¿vale? Si el color no lo necesitéis, no lo utilicéis. El color es información. Si lo podéis llevar a blanco y negro, cuanta menos información tengáis, vuestro sistema va a tener que hacer menos ciclos de CPU y va a ir más deprisa. Y por extensión, si vuestra foto es más pequeña, más rápido vais a ir. Cuanto más pequeña sea vuestra foto, mejor. Nunca tengáis información de más si no la necesitáis, ¿vale? La solución más sencilla por Ocam va a ser la mejor la mayoría de las veces y también la más rápida. Y, bueno, hay situaciones de la vida real frente a situaciones de laboratorio, que son las de, bueno, pues yo voy a fijar aquí mi luz y voy a poner esto blanco y esto no sé qué y lo voy a ver todo muy bien, ¿no? Y hay otras que son más complicadas, outdoors y no sé qué, cuando estás en exteriores trabajando de noche, de día, nieva, niebla, ¿no? Algunas cosas son mucho más difíciles de lo que parecen y viceversa. Algunas cosas que parecen muy difíciles son muy fáciles y cuando trabajamos en la visión artificial, la gente se olvida siempre del resto de los parámetros que podemos medir. Gente que dice, por ejemplo, se pregunta a esta overflow típica, ¿no? Oye, ¿cómo veo mi imagen y cómo sé si es de noche? Yo tengo un sistema que está grabando vídeo y cómo sé si mi imagen es de noche. Usa el reloj. Usa la hora, ¿no? Bueno, y la regla de oro, esta sí que es muy importante, es hace en hardware siempre todo lo que puedes hacer en hardware. ¿Qué quiero decir con esto? Gente que dice, no, es que he grabado mi vídeo, mi vídeo se mueve mucho, está un poco agitado y tal, y quiero hacer estabilización de vídeo. Graba bien tu vídeo. Si puedes grabar bien tu vídeo y lo puedes fijar, salvo que estés en un dron y tengas un problema, siempre que puedas intenta resolverlo, ¿no? Si dejas la cámara fija te va a costar menos que si estás grabando a pulso y luego quieres procesar ese vídeo, ¿no? Y por eso hay, por ejemplo, para los drones están los zimbals que tienen ahí unos giróscopos y unos pesos y tal y balancean la cámara muy despacio y no se hace en software, se hace en hardware. Espacios de color, bueno, muy muy rápido, evidentemente hay diferentes maneras de almacenar el color, probablemente todos conocéis RGB por componentes de rojo, verde y azul, por debajo SimpleCV de hecho usa el invertido, BGR, podemos cambiar de un espacio de color a otro muy fácil en SimpleCV, Hue Saturation Value es otro de los conocidos, no he puesto la típica gráfica de lo que es el Hue, el Saturation, el Value, si os interesa lo miráis. Y el ICBCR, por ejemplo, lo menciono a tipo curiosidad porque es el espacio de color que utiliza SimpleCV por debajo para detectar blobs con color de piel, o sea, hay veces que tenemos una imagen y queremos decir, oye, ¿qué aquí es piel? Y para poder detectar a una persona y tal. Por ejemplo, donde antes hemos visto color distance existe hue distance y donde antes pasaba color blue ahora pasa una tupla de RGB, 0, 117, 245. Yo tengo una imagen también un poco diferente a la anterior porque está usando otro espacio de color. Si en vez de pasar esa tupla que es lo más cercano al color real de los caramelos en M&M's, paso color blue, que es el color ideal y está más lejos quizás de mis colores, obtengo un resultado mejor porque esto está más claro y más negro solo mis caramelos, mientras que la imagen anterior, estos están más cerca del color azul y hay veces que si trabajas con colores ideales te va a ir mejor que con el color que realmente estás buscando, ¿vale? Bueno, un método muy importante, el binarizado. El binarizado en SimpleCV utiliza OTSU. La implementación está escrita en paper, si lo podéis leer, es una manera de llevarnos nuestra imagen a blanco y negro y OTSU por defecto es dinámico, está seteando el umbral de forma dinámica pero también podemos fijar un umbral nosotros si queremos y bueno, ¿qué obtenemos esto? Si binarizamos una imagen ya no tenemos que invertirla porque está llevando a blanco ya directamente las partes que nos interesan. Empezamos ya con técnicas un poco más altas. El matching consiste en detectar una imagen plantilla en una imagen de muestra. Aquí tenemos una caja de cereales, esa sería nuestra imagen plantilla y esta es nuestra imagen muestra que es una foto que hemos sacado donde está nuestra caja de cereales y queremos encontrar la primera caja de cereales en esa foto. Entonces tenemos que hacer una serie de matching y luego sacar un cuadrado de donde está esa imagen. Eso es matching. ¿Cómo funciona? Pues en cuatro pasos, a alto nivel, porque no voy a entrar en detalles matemáticos. Existe un detector cuya función es encontrar puntos o regiones de interés que vamos a estudiar. El siguiente paso es describir esas regiones de interés matemáticamente, vectores de números y demás. Eso lo vamos a hacer en ambas fotografías, la imagen plantilla y en la imagen muestra. Evidentemente la imagen plantilla la vamos a tener preprocesada para no hacerlo siempre dos veces. Y después lo que va a hacer el matcher se va a encargar de, una vez que hemos buscado esos puntos en ambas imágenes y hemos descrito esos puntos matemáticamente, va a intentar encontrar cuáles son las relaciones entre ellos. Y una vez encontradas esas relaciones vamos a intentar filtrar el ruido de esas relaciones, quedarnos con las que más nos gustan, las que más nos interesan. Bueno, pues los detectores tienen que ser efectivos, o sea, cuando nosotros estamos encontrando esas regiones de interés tienen que funcionar bien cuando hay cambios de, por ejemplo, de perspectiva o de escala. Estás intentando encontrar una foto de una casa y luego la siguiente foto es más pequeña, pues tiene que seguir funcionando. El que tenga ruido, que tenga cambios de iluminación, entonces ahí tienen un reto importante. Tipos de detectores, pues un poco por encima para que os suenen y sepáis que están ahí. Cada uno de estos tiene su propio paper de muchas páginas y podéis leerlo si os interesa. Basados en esquinas, Gessian Affine, Harris Affine, Fast, basados en puntos de interés, Shift Surf son los de los más conocidos. Estos se basan en encontrar puntos de luz donde hay cambios de contraste de luz. Eso funciona muy bien. Y los cambios de contraste de luz, si os fijáis, no tienen ni orientación, luego nos va a venir muy bien para que poder, si la imagen está rotada, seguir trabajando, no tienen, respetan muchas veces el cambio de escala y todo eso. Algunos de estos funcionan bien para matching, pero no funcionan bien para tracking, porque una de las cosas que tienen que resolver los detectores, que lo ponen ahí, es que depende que si sean más rápidos o más lentos nos van a servir para una cosa u otra. Los descriptores, cuando se escribe matemáticamente esos puntos, pues se pueden utilizar sistemas computacionalmente más intensos y va a ser más robusto, pero vamos a ir más despacio, y otros sistemas que son más ágiles, pero que no nos van a servir a lo mejor para matching, sino que para otras técnicas. Y de nuevo, Surf y Shift están ahí, porque implementan tanto detectores como descriptores. De hecho, Surf tiene un descriptor que es libre, pero tiene un detector que está patentado, por lo tanto, OpenCV no lo utiliza por defecto, sino que utiliza Gessian Affine, si no me equivoco, ¿vale? Pues porque no se puede implementar. Matchers hay muchos, pero aquí menciono un par, pues por fuerza bruta, o buscando zonas de flanes, se basa en buscar zonas vecinas que nos interesen. Y luego al final, cuando ya tenemos todos esos matches que hemos dicho, hay que filtrarlos, hay algunas técnicas, en concreto RatioTest funciona bastante bien, se basa en, para cada punto buscamos sus dos mejores matches, y luego comparamos el mejor match con el segundo mejor match multiplicado por una constante. Es muy sencillito, es un condicional muy fácil y funciona muy bien. La teoría matemática es más complicada, evidentemente. Entonces, bueno, como os he dicho, funciona con una imagen plantilla y una imagen de muestra, y SimpleCV viene con un método que se llama DrawKeyPointMatches, que nos va a dibujar esos matches que hemos visto ahí, esas líneas entre una imagen y otra, y FindKeyPointMatches no existe genéricamente, es un método que he implementado yo y que voy a mandar al proyecto, como soy contribuidor del proyecto y voy a mandar un parche para eso, pero sí que existe para Shift, pero no existe para algo más genérico. Y bueno, pues para esta charla lo he desarrollado y es bastante sencillito, y bueno, y eso me va a permitir sacar los keypoints en una imagen y en la otra, y luego seguir procesándolos. Yo saqué una foto de mi mando del televisor en casa, y luego me fui con el mando y poniéndolo en otros sitios y sacando fotos, y así poder hacer un ejemplo de matching real. Por ejemplo, lo puse encima de una silla blanca y dibujé los keypoints y como veis funciona muy bien, me está acertando mucho, y sin embargo, cuando elegimos la plantilla, tenemos que tener cuidado que no tenga brillos y todo eso, sin embargo, la plantilla en sí misma es bastante negra, tiene pocos colores que resalten, ¿no? Entonces, si usamos una imagen plantilla, pues como una X roja sobre un fondo blanco y queremos matchearla, va a ser muy fácil, pero hay otras cosas que no son tan fáciles de matchear. Normalmente en YouTube la gente sale con una tarjeta muy diseñada para el ejemplo, ¿no? Bueno, SimpleCV tiene otro método que es findkeypointmatch, que hace todo lo que hemos dicho antes, y una vez que ya tiene los matches que le interesa, intenta buscar una homografía, que eso viene a ser una traslación de los puntos para intentar encontrar la misma forma en el otro lado. Y, bueno, yo he desarrollado mi propio findkeypointmatch, que es algo mejor que el del propio proyecto, y que también voy a mandar un pull request sobre esto. El mío funciona así, hace gsanafine, hace surf, luego hace flanknn, que es para buscar varios matches buenos, luego filtro con Lowish, y luego intento buscar una homografía, y si la encuentro, la dibujo. Bueno, esta es una imagen plantilla de un cupón de descuento, que encontré en Internet, y luego ese mismo cupón de descuento aparece aquí en esta imagen junto a otros cupones, y vamos a intentar buscar ese cupón en esa mesa con cupones. Entonces, cargamos la imagen de los cupones, cargamos el cupón, hacemos coupons findkeypointmatchcoupon, vamos a buscar ese keypointmatch, y si encontramos un match, lo dibujamos con 10 de ancho en verde, y guardamos el resultado en una imagen. Y lo que encontramos es esto. Ahí se ha dibujado en verde el keypointmatch que ha encontrado el software. ¿Por qué? Porque ha encontrado una homografía y lo ha pintado. Segundo ejemplo, mi mando del televisor de nuevo, el que ya ha enseñado que está encima de mi silla blanca, y encuentra un keypointmatch, y me pinta exactamente dónde está el objeto. Sin embargo, saqué una foto encima de una silla negra, y aquí el contraste no es tan alto, y es mucho más difícil, porque además hay brillos en la imagen, y es mucho más complicado en esta falla. Y si os muestro el draw keypointmatches de todo esto, pues hay muchos outliers, hay muchos matches que se van fuera del objeto y que nos están engañando. Entonces intenté avanzar con este ejemplo, un poco para animar a la gente a que se dé cuenta de que simpleCV llega hasta un punto, pero nadie te impide coger los datos que te está devolviendo y seguir procesándolos, hacer matemáticas con ellos, e ir más allá. Hice un método que encuentra los clusters entre esos keypoints, me da una lista de keypoints, y yo quiero encontrar clusters. Bueno, esto es algo habitual en inteligencia artificial, y de hecho estoy metiendo los keypoints en un feature set, que es una estructura de alto nivel que tiene simpleCV, y calculando la media, y filtrando todos los que están por encima del área media, y después esa estructura del feature set tiene un método que se llama cluster, que lo va a hacer por mí, por debajo va a llamar a SciPy, yo no tengo ni idea de qué está haciendo SciPy, pero le digo jerárquica en posición, y me da los clusters, me da listas de listas con unos keypoints. Y de ahí, pues, este código Python muy sencillito, y creo sobre los clusters, buscando el cluster que tenga más puntos. Y los pinto en la imagen. Y, bueno, aquí veis un cluster amarillo, un cluster azul, un cluster en rojo, pinté en rojo a propósito el cluster más grande, justo era de esperar que donde más matches se encontraran eran encima del objeto, por lo tanto, se corresponde con mi teoría, y el cluster más grande estaba encima del objeto. No se ve muy bien, este proyector no es muy bueno, pero aquí hay un punto rojo, eso es un outlier, se nos va mucho y nos va a meter ruido. Bueno, ahora veremos qué podemos hacer con eso. Esto es en mi vitrocerámica, no había enseñado esta imagen antes, pero bueno, y aquí en la silla negra de nuevo, y el cluster más grande, de nuevo cae encima del objeto, otra vez se nos sale un puntito por ahí, y otro puntito por aquí, que no se ve muy bien, pero es un punto rojo. Entonces dije, bueno, vamos a seguir trabajando con esto, ¿qué podemos hacer? Estadística, una distribución normal, ¿vale? ¿Qué hacemos? Venga, pues una función que calcula la distancia entre puntos, muy sencillita, esto es trigonometría, ¿vale? Después cojo mi cluster más grande, y voy encontrando, encuentro su centroide, y luego el centroide lo guardo en un punto, y lo dibujo con un color rojo especial, para que luego podamos ver los resultados del centroide, y lo que se aleja del centroide. Ahora lo que voy a hacer es iterar por todos los keypoints de mi cluster más grande, e ir calculando las distancias, y las meto en una lista, y después voy a llamar a un método de OpenCV, y aquí no estoy utilizando SimpleCV, estoy bajando a más bajo nivel, que me va a calcular la desviación media, y bueno, me da muy un sigma, con los que yo puedo ver si esos puntos caen o no en mi distribución normal, que es lo que está haciéndose aquí, estoy calculando de todos los puntos de la imagen, aquí ya no solo de mi cluster más grande, que lo más inteligente habría sido usar el cluster más grande, pero bueno, lo hice para que se viera, calculo la distancia a ese centroide, y si es menor que mu, más dos veces sigma, pues está dentro de mi distribución, y a correr. Y los pinto en verde los que están dentro, y ahora ya los demás puntos ya no están, pero vemos aquí, el punto rojo es el centroide, y los puntos verdes los que él cree que están dentro de la distribución normal. Estos dos no estaban dentro de mi cluster más grande, y si yo hubiese iterado solo por los keypoints de mi cluster más grande, estos dos se habrían ido al carajo, y este que estaba fuera antes, que nos metía mucho ruido, está fuera ya. Por lo tanto, ya con eso hemos llegado a un punto en el que tenemos matches más filtrados que nos vienen bien. Un ejemplo en la vida real, pues esto es una imagen plantilla, decidí utilizar la torre Eiffel, y encontrar los keypoints matches que daba eso contra otras imágenes, contra otra foto de la torre Eiffel, 58%, 48%, los campos elíseos, la estatua de la libertad, tienen menos matching, aquí sí que ya esto es la vida real total, el Empire State, si no equivoco, el Times Square, pues mucha gente, por ejemplo, podría pensar, aquí hay colores, hay muchas luces y tal, esto va a fallar, porque hay de todo, y funciona, es estable. Y esta última es la reproducción de Las Vegas, de la estatua de la libertad, y no la detecta como un match, porque tiene un 21%, no se deja engañar, digamos, por la copia, ¿no? Vamos a hablar ahora de detección, muy rapidito, detección facial, pues se utiliza muchas veces, la primera técnica que se escribe es HAR, HAR Light Features, 2001, Bill & Jones, esto es un hito, digamos, en la visión artificial, es un paper muy sencillito de leer, si estáis empezando, es muy digerible, utiliza ondas cuadráticas, luego se componen y demás, pero lo voy a intentar explicar para todos, ¿vale? Rectángulos, patrones de zonas más blancas, zonas más oscuras, y se van combinando, ¿no? Entonces, esto nos lleva a que la cara, la cara tiene zonas más oscuras y zonas más claras, ¿no? A veces, pues los ojos son una zona más oscura que está entre una zona más clara, que por el relieve es la nariz, y bueno, podemos encontrar patrones, y superponer esos patrones, intentando encontrar las zonas que nos interesan, ¿no? Esto funciona, pues porque el cuerpo humano, pues sigue unas relaciones también, lo que pasa con JAR, es que tienes, es un sistema de detección que debe ser entrenado, no es automágico, ¿no? Tienes que enseñarle, con cientos, a veces miles de imágenes, se puede usar para detectar caras y partes del cuerpo, es para lo que más se usaba, y ahora se usa menos, ¿no? Pero bueno, yo en internet he encontrado un tío que hasta hacía un detector de plátanos con esto, ¿no? De todo hay. No es invariante a la rotación, es decir, una vez que nosotros hemos encontrado un patrón, pues si lo hemos hecho para una cara que está mirando de frente, lo tenemos para esa cara, pero no lo tenemos para una cara que está así, ¿vale? Sí que aguanta una pequeña variación en la rotación de un 15%, pero porque se le rota un poco los patrones, pero si se rotara demasiado, metería muchos falsos positivos y no funcionaría bien. Sí que es scaling variant, porque esos patrones se van a ir mirando en diferentes ventanas de la imagen, si no se encuentra un match, se va a reducir y se va a volver a mirar en la imagen, y toda la matemática que hay detrás de esto es tremendamente sencilla, lo cual hace que sea muy robusto y muy, muy rápido de hacer, ¿vale? Y bueno, pues en SimpleCV es más fácil todavía. Tenemos un método que es ListHardFetures, que nos va a dar una lista con los features que Hard, que el Hard de SimpleCV tiene, ¿vale? Con los para los que está pre-entrenado, digamos, la oreja derecha, el ojo izquierdo, la nariz, la cara, el cuerpo, gafas, ¿vale? Y luego con este método de FindHardFetures, le vamos a decir cuál de esas features queremos que encuentre, ¿vale? Y nos va a dar las caras, y las caras las pintamos con 10 y en color rojo, en una imagen que hemos cargado de unos amigos, y esta es la imagen. Sin embargo, tenemos un fallo, este fallo de aquí. Hemos detectado una cara donde no la hay, ¿vale? Esto puede ocurrir. Gracias. Pero utilizamos otro de los corpus, digamos, de entrenamiento, que es Phase2XML, y funciona bien. Evidentemente, se puede entrenar mejor un algoritmo y se puede entrenar peor, ¿vale? Y ahora voy a enseñaros un vídeo rapidito de cómo funciona esto. Aquí hice, como viene con cuatro sistemas para detectar caras, pues hice un software que va frame a frame detectando las caras, no detecta las caras y luego las sigue, sino que va frame a frame detectando caras y pintando cuadrados donde ve las caras, ¿no? Y está comparando Phase2, con PhaseCV2, con Phase4, que son los cuatro que tenía SimpleCV, yo no sabía cuál era el mejor. Pero hice un vídeo y en el vídeo, en cuanto lo ves un par de veces o tres, se ve enseguida cuál es el mejor, ¿no? Que algunos tienen más falsos positivos, algunos meten ruido por aquí, otros rebotan mucho, otros son más estables, ¿vale? Se ha ido el VGA, no sé por qué. Ah, bueno. Ahí ha vuelto. Bueno, ahí lo podemos parar, ir comparando un poco a frame a frame y enseguida vemos, creo que si no recuerdo mal, Phase2 y PhaseCV2 son exactamente el mismo, ¿vale? Bueno, volvemos a la presentación. Tracking. Bueno, otras técnicas habituales en visión artificial es una vez que hemos detectado un objeto, queremos seguirlo en un vídeo, ¿no? Pues estamos haciendo vídeo de algo, hemos detectado un objeto y vamos a continuar viendo ese objeto en siguientes frames de la secuencia. No es lo mismo que la detección, ¿vale? No tiene tampoco el mismo coste matemático y, por lo tanto, en tiempo. Y lo que se basa es en, bueno, una vez que hemos detectado un objeto en un frame, el siguiente frame vamos a comparar frame a frame o frame con un histórico de frames, intentando encontrar las diferencias o, bueno, hay muchas técnicas, ¿no? OpticFlow, por ejemplo, se basa en que de un frame al siguiente ese objeto no se va a haber movido mucho y las zonas vecinas van a ser parecidas y demás. Otros se basan más en probabilidad y estadísticas, en histogramas, hay muchos métodos, ¿vale? Uno que es muy sencillo, CAMSID, está basado, funciona muy bien con caras y cuerpos humanos porque está basado en histogramas y funciona muy bien con zonas homogéneas de color. Hay teorías sobre ello de, bueno, pues, porque funciona bien, el paper se puede leer, sin embargo, tienen problemas, ¿no? Pues si pasamos la mano delante de la cara, pues se va a creer que nuestra cara ahora es la mano y la cara al mismo tiempo, porque le hemos engañado al pasar un objeto del mismo color por encima, ¿no? Un ejemplo muy sencillo de cómo se hace esto en SimpleCV, pues creamos un objeto virtual cámara para importar un vídeo que tenemos en el sistema de fichero. Luego creamos un vídeo stream para grabar el resultado en otro vídeo. Cogemos un frame inicial y empezamos a hacer un bucle. Vamos cogiendo frame a frame y vamos llamando a track con CAMSID y le pasamos el track set, que es una lista vacía al principio, y ahí es donde SimpleCV nos va a meter los resultados del objeto que está viendo y dónde lo va viendo en los siguientes frames. Inicialmente decimos que la cara, por ejemplo, está en 100, 100, 50, 50. Esto vendría alimentado de la detección previa, ¿vale? Y él se dedica a seguirlo y con el draw bandit box del track set podemos pintar lo que él está siguiendo en ese momento. Entonces, de buguearlo un poco visualmente, ¿no? Esto funciona muy bien con el ejemplo que pone todo el mundo en Internet de la pared blanca y la cara delante de la pared blanca y el tracking es perfecto, es acojonante, ¿vale? Pero no funciona también en otros casos. Yo he hecho un demo que os voy a enseñar después mejor. Lo que yo hice en concreto en mi vídeo es darle un poco más de procesamiento a todo esto, ¿vale? Cargo el vídeo, como hemos visto antes, y voy cogiendo las imágenes, las estoy reduciendo porque no necesitaba tanta resolución. Y aquí es donde viene un poco la magia. Yo cuando, en este caso, estoy trackeando caras en una secuencia de vídeo de un tráiler en Internet, nuestro sistema de visión artificial normalmente no se va a enfrentar a ese problema, se va a enfrentar a una escena que no cambia mucho y que está siguiendo algo muy concreto. Aquí hay un cambio de escena y de escena a escena, literalmente todo cambia. O sea, el escenario entero cambia, el fondo cambia y, bueno, no podemos aplicar la misma técnica. Entonces, dijimos, bueno, esta también se puede resolver. Pues claro que se puede resolver. Hice, por ejemplo, con OpenCV una diferencia entre los frames y el siguiente frame y si esa diferencia es muy grande, determino que la escena ha cambiado. Entonces, si hay muchos píxeles de una imagen a la siguiente y han cambiado, es que la escena ha cambiado completamente. Y lo que hago en esta parte de aquí es que voy encontrando las caras y si la escena cambia o las caras se me han ido al carajo, lo reseteo. ¿Por qué? Porque la manera que funciona CamShift es que empieza con un punto pequeño, lo va trackeando, se va haciendo más grande. Entonces, hay veces que si, por ejemplo, el tipo en el vídeo se pone delante de una cortina que tiene un color así como muy de piel, empieza a ver la cortina como la cara. Entonces, yo sé que la cara inicialmente tenía un tamaño de 100. Si ahora la cara son 8.000, algo va mal. Algo va mal. ¿Vale? Si la... Bueno, pues en esta parte es la que reinicio el tracking de todo esto. Si se va de madre, pues empieza a trackear los objetos. Aquí si la cosa se va de madre, lo reseteo y vuelvo a empezar a detectar las caras y a volver a trackearlas. O sea, reinicio todo el algoritmo. Y voy actualizando dónde están mis objetos. En este concreto estoy trackeando varias caras, luego lo tengo en una lista donde voy guardando varios tracks diferentes. Este es un ejemplo que en SimpleZube no encontré de cómo trackear varios objetos y se puede hacer sin ningún problema. Antes de enseñaros eso, os quiero enseñar un poco la diferencia visual del resultado, ¿vale? En este estoy haciendo... A ver... Os enseño solo un vídeo, ¿ok? En este estoy haciendo tracking. Es decir, una vez que detecto una cara, ya la continúo siguiendo. Entonces, no tiene tanto rebote. La sigue, por ejemplo, ahí hay un fallo y sigue cosas que no son. Pero aquí es bastante estable, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, si lo paramos en este momento, ahora mismo no está detectando una cara, pero si detecta una cara como este fondo de aquí detrás nos está engañando, pues va a rebotar mucho ese cuadrado, se va a crecer y menguar y no sé qué porque estoy reiniciando mi algoritmo. Bueno, es un ejemplo, ¿no? A ver... Bueno, y una última... Empezamos a acercarnos a las técnicas que nos van a ayudar a solucionar el problema del cruce del que os hablé al principio, ¿vale? MOG es una técnica que se conoce como Background Subtraction y consiste en diferenciar lo que es el fondo de una secuencia que estamos grabando de la parte delantera del foreground, ¿vale? Lo que está siempre ahí, ¿no? Yo estoy grabando mi cruce, el semáforo no se va a mover, los árboles siguen presionada ahí, la publicidad está todos los días ahí, no me interesa. Yo no lo quiero estudiar, eso no va a ser un coche que se salta a mi semáforo, ¿vale? Entonces, bueno, esto viene del nombre, viene de Adaptative Mixture Gaussian Model porque se está basando en una distribución gaussiana, haciendo histogramas y básicamente cuando un objeto se mueve, la teoría sencilla es que cuando un objeto se mueve, está cambiando su reflexión de luz y está obteniendo píxeles que están fuera de una distribución gaussiana. Por lo tanto, podemos determinar qué se mueve en una imagen por esa teoría, ¿no? Es muy sencillito, de hecho, si se lee y es muy fácil de hacer aquí en SimpleCV, pues creamos un objeto Mock Segmentation, yo he pasado unos parámetros que son los por defecto, ¿vale? Para que veáis qué parámetros tiene la llamada, pues cuántos frames queremos mirar, cuánto ruido toleramos, y no sé qué. Mucha gente, cuando intenta resolver este problema al principio, dice, voy a sacar una foto de mi cruce cuando no hay ningún coche y luego cuando están pasando coches y lo voy a comparar. Y eso no funciona porque los árboles se mueven por el viento, la luz cambia, se hace de noche. Es un enfoque muy ingenuo, ¿no? Este sistema es mucho más robusto para solucionar esos problemas. Entonces, estoy cargando un vídeo, voy imagen a imagen escalándolo hacia abajo porque no me interesa y a este objeto Mock Segmentation le voy a ir añadiendo frames para que haga su estudio de gaussianos y me intente hacer el background substraction, ¿no? Yo a Mock le puedo decir que me dé los blobs segmentados, es decir, los blobs que él está viendo, digamos, en la parte delante, lo que se mueve, ¿no? Y esos blobs los voy a pintar, colorear completamente de color y voy a grabar el resultado en mi videostream para generarme un nuevo vídeo procesado, ¿no? Enseño el vídeo para que veáis, a mí este me encanta, a mí este personalmente me parece increíble. Bueno, aquí os presento mi cruce ya por primera vez, el cruce de mi casa cuatro carriles, estoy viendo solo la gente que se salta a este lado, si viéramos esto ya me daría un infarto. Bueno, ahí el tipo que va en bicis y no se ve muy bien por el proyector, pero está coloreado en verde todo lo que se mueve en la imagen y en estos momentos, por ejemplo, aquí no se colorea nada en verde, el árbol se está moviendo porque el movimiento lo mueve, pero no pasa nada, ¿no? Porque yo estoy detectando movimientos un poco más bruscos que eso, pues evidentemente un coche saltándose un semáforo va rápido, se empiezan a mover y yo empiezo a color, esos segmented blobs de los que hemos hablado los estoy coloreando en verde y ahí vemos que todo lo que se mueve en la imagen se está coloreando en verde y esto nos va a ayudar muchísimo a resolver el problema de detectar qué coches se saltan en el semáforo, evidentemente. Bueno, tenemos dos minutos de vídeo de gente cruzando ahí el cruce. Empezamos con el tomate de la cosa, yo os he contado matching, detección, os he contado los blobs, features, el API de SimpleCV parece bastante sencillo, no he enseñado aquí ningún monstruo de 300 líneas de código y vamos a empezar a resolver el problema. El problema se resuelve paso a paso, lo primero que tenemos que saber es si el semáforo está en rojo y de hecho yo solo estoy mirando digamos el círculo del semáforo en rojo, el verde me da igual, yo solo quiero ver si el semáforo está en rojo y si no está en rojo estará en verde o en ámbar. Vamos a utilizar histéresis para que si por ejemplo yo estoy mirando mi semáforo y determino que el semáforo está en rojo pero puntualmente hay un reflejo y me lleva a verde no diga oh ha cambiado todo el estado de mi sistema, no digo si yo lo veo durante 4 o 5 frames en verde seguidos he decidido que ha cambiado de estado luego de alguna manera estamos eliminando el ruido que nos puede meter cambios lumínicos y cambios condiciones. Después vamos a proyectar una línea, esta línea no la he dibujado en el vídeo pero la señalaré con el puntero láser. Esa es la línea a partir de la cual nosotros vamos a decidir que si alguien cruza esa línea con el semáforo en rojo se está saltando el semáforo. Vamos a hacer un background subtraction y vamos a hacer un poco de pruning un poco de poda para quedarnos solo con los coches porque evidentemente cuando hemos visto antes hay un tío en bici a mí no me interesa el tío en bici. Cuando el semáforo esté en rojo si lo que nosotros hemos decidido que es un car block intersecciona la línea entonces se está saltando el semáforo. Finalmente como añadido reconocer el coche y contarlo una sola vez porque hemos detectado que en ese momento se ha saltado el semáforo pero tenemos que seguirlo en los siguientes frames para contarlo solo una vez que se ha saltado el semáforo. Esta parte no la tengo aquí implementada porque se me salía un poco del tamaño de la charla. Empezamos. Entonces yo tengo una lista donde defino las coordenadas de donde se encuentra mi semáforo el círculo rojo de mi semáforo en mi vídeo. Está en la coordenada x y perdonad porque es un rectángulo está en la coordenada x y con este tamaño este ancho y este alto está en 432, 212 y es 13 de alto y 13 de ancho es lo único que voy a mirar son muy pocos píxeles si lo pensáis. Voy a hacer una línea que es la línea ya veis que tenemos una clase de alto nivel para decidir lo que es una línea y bueno pues voy a hacer un estado global por simplificar el problema que es si el semáforo está en rojo el número de opposite y el hysteresis frames van a controlar el sistema hysteresis si yo veo 5 frames seguidos el cambiado del estado digo que ha cambiado y con esta variable voy a trackear el número de diferentes que he visto o sea del contrario que he visto. Aquí la función que detecta si el semáforo está en rojo así de sencilla es esta función. Dado un frame me quedo solo con estoy cropeando digamos la parte del círculo rojo la parte de la imagen que me interesa estudiar y si el color medio en la segunda componente es mayor que 42 yo he dicho que eso es que está en rojo esto se podría haber hecho en una sola línea pero lo he puesto así partido para que se vea bastante claro ¿por qué? porque estudiando empíricamente mi vídeo y estudiando mi cruce yo me di cuenta de que si yo miraba la media del color el tercer componente que es el el que me interesaba variaba mucho si estaba de rojo a verde y que con él podía determinar si estaba por encima de 42 que el semáforo estaba en rojo y si estaba por debajo estaba en verde así de sencillo ¿vale? la función de histéresis es Python corriente y moliente no voy a entrar mucho en detalles pero básicamente si el semáforo está en rojo y he detectado verde sumo uno a mi número de contrarios y si mi número de contrarios ha llegado al número de frames de histéresis que yo he decidido entonces voy a cambiar el estado y voy a resetear el contador para hacer una histéresis muy sencillita ¿vale? y aquí es donde está el tomate del asunto que es bueno yo cojo un frame de una imagen lo escalo porque esto lo estoy haciendo con la Raspberry con la cámara de la Raspberry la Raspberry Cam ahora hablaré un poco de eso y no necesitaba tanta resolución así que lo reduje voy añadiendo las imágenes a mi background abstraction y voy diciendo ¿está el semáforo en rojo? sí vale pues llamo a la histéresis si ahora mi estado está en rojo que es decir yo le estoy diciendo a la histéresis oye dime si de verdad está en rojo ¿vale? si está en rojo voy a mirar cuáles son los segmented blobs voy a mirar las cosas que se están moviendo en mi vídeo en ese momento y si hay blobs pues voy a decir que los coches son los blobs que tienen más de mil píxeles y así ya me quito personas que se están saltando el semáforo que están corriendo por la calle gente en bici y todo eso ¿vale? y por cada coche que hay en mis big blobs que voy a decir que son mis car blobs en el fondo voy a mirar si ese blob está interseccionando con la línea de cruce que os he contado antes que está ahí para decidir si alguien se salta al semáforo o no lo hago con una máscara ¿vale? y finalmente si eso es así voy a dibujar un rectángulo en rojo alrededor de eso para detectar que hay o sea para enseñaros que se ha saltado al semáforo pues sin más dilación llegamos a la demo final vale mi cruce arriba he decidido bueno no se ve se corta un poquito pero pone en verde ¿vale? para decir que mi semáforo en estos momentos está en verde esto es un domingo por la mañana la gente está esperando para cruzar el semáforo el semáforo está en verde no se mueve mucho la cosa se va a poner en rojo se pone en rojo se cambia el estado ya está y bueno pues no ha sido tan complicado al principio de esta charla si os hubiese preguntado cuánto tiempo nos habría llevado desarrollar este monstruo o tal o cómo sonaba el problema difícil pues alguno se habría asustado probablemente parte de esto o la culpa aparte la tiene SimpleCV acabo ya brevemente porque estoy casi fuera de tiempo este es el primer prototipo que he hecho como veis la cámara está pegada con celo a una tapa encima de un libro con un celo aquí la Raspberry conectada por un cable que sale a través de mi ventana que se conecta a la conexión bueno bueno o sea ahí tecnología apunta la NASA se interesó evidentemente sobre este prototipo y bueno pues es una cosa modesta pero ya estoy resolviendo el problema que yo tenía que era cuántos se saltan en el semáforo esto corre en una Raspberry con una cámara Raspberry Cam lo bueno que tiene es que la Raspberry Cam funciona digamos en hardware y no me come CPU luego tengo la CPU de la Raspberry para lo que yo quiero es prácticamente real time y como el semáforo está en verde más que está en rojo pues puedo usar el tiempo en el que está en verde para seguir haciendo lo que yo tenía tampoco tenía un requerimiento de real time muy grande si no podría haber utilizado una placa más potente no tiene soporte para la noche no sería muy difícil añadirlo y tampoco lo he probado cuando llueve porque no me quiero quedar sin Raspberry y sin cámara y bueno mi idea es evolucionar el proyecto publicar resultados estadísticas de momento todo lo que tengo es un poco privado una vez que tenga algunas cifras más agregadas me gustaría publicar pues por ejemplo que los harapicas os saltan mucho los semáforos los domingos por la mañana y no sabe Dios por qué vale y bueno pues muchas gracias a todos gracias por venir de verdad impresionante y fascinante gracias muchas gracias pero tengo dos cuestiones probablemente me gustaría preguntar mucho de todo pero prefiero preguntar dos cosas que son un poco separadas una es si cuando has hablado de JAR supongo que te refieres a las ondículas de JAR la pregunta es si con otras ondículas se podría tendría una ventaja eso es técnico y la segunda pregunta es que en este tipo de cosas juega un papel cada vez más importante la visión esteroscópica por ejemplo pues de esos coches que se saltan te conviene coger la matrícula ¿no? y tener una matrícula exacta y esto a veces necesitas visión esteroscópica correcto ¿lo tienes adaptado o lo piensas adaptado? mi idea este proyecto a mí me apasiona yo quiero quiero seguir avanzándolo ¿no? soporte de cámaras esteroscópicas hay en SIP-PFV ¿vale? y bastante bastante bien llevado si tú muestras una imagen que has tomado con una de esas cámaras en una pantalla pues se ven degradados o zonas más oscuras las que están más delante y demás como suele ser ¿no? evidentemente se le puede dar más potencia yo personalmente he hablado con el tío del primero a ver si me deja poner la cámara ahí porque se vería mejor el semáforo bueno pues se pueden hacer más cosas incluso en el plano físico mi ángulo no es muy bueno para grabar el semáforo pero pero sí o sea ahora mismo este vídeo está un poco de un sampleado de calidad porque no quería que nadie viese cuál era la matrícula del paisano bueno la ley de protección de datos también está ahí para respetarla ¿no? pero se puede para continuar habría que probablemente pasar a mayores ¿no? a cosas más potentes de hecho la mayoría de fotos rojos del mercado utilizan cámaras esteroscópicas por la parte de la detección no es el único sistema de detección que tiene SimpleCV si quisiéramos cambiar el tipo de onda que utilizamos por debajo empezamos a entrar en un tema ya más técnico ¿no? de conocimiento a más bajo nivel de cómo funciona la visión artificial y probablemente nos vamos a OpenCV ¿no? si tú miras por ejemplo los métodos o las funciones que tiene SimpleCV por dentro aprendes mucho OpenCV es duro es de quitarse la camiseta y decir voy a ver qué está pasando aquí pero remangarse y ponerse en serio con las cosas pero claro es un nivel de afinar ya mucho más alto y esto está un poco contado para empezar a perderle el miedo a la visión artificial sí él estaba antes perdona lo primero es felicitarse porque yo hace muchos años que quería hacer lo mismo pero con más recetas y para mi experiencia gracias el segundo coincide a la policía mucha gente me ha dicho eso me dice no vas a mandar las matrículas a la policía y no sé qué decir sobre ese tema ¿y la tercera pregunta que es ¿supre el TV soporta la operación de la tecnología? soporta unas cuantas no tantas como OpenCV y con una API sí, eso sí más agradable me gustaría haber hablado más de morfología pero al final quise poner un poco de todo para que se vea que hay muchas técnicas hay mucho de todo sí que soporta unas cuantas y vamos yo te invito a que lo visites y lo veas porque es relativamente joven como proyecto pero tienen un interés en no perder tanto a los usuarios que tienen un enfoque pragmático resolver un problema y a los que quieren llegar un poco más allá sin meterse en OpenCV bueno sí me has comentado que los que normalmente trabajamos en este tipo a la bolivia de tener un poco de heurística más o menos lógica es decir voy a probar a poner un umbral aquí tipo pelea con umbrales y va a tener que ser pues 5 o 10 o tal pero bueno como hay que verlo todo con un proceso ya has indicado muy bien que si hay cosas que se pueden arreglar en la cámara o en el sistema primero de toma de imágenes mejor luego aún habría otras labores que sería la compresión de imágenes la transformación de imágenes ¿no? ¿crees que te ayudaría también eso a lo mejor decir pues voy a simplificar la imagen comprimiéndola mucho pues con una transformada de joceno una transformada de lo que sea que pueda haber más o menos sencilla de aplicar para luego detectar superficies pues removiéndose sobre una imagen mucho más simple ya sí, sí entiendo lo que dices es algo que barajé no implementé en parte porque no me hacía falta o sea cuando llegué a este punto el moj me estaba dando ya de por sí algo muy procesado la raspberry está muy bien ¿no? te montas un un XBMC en tu casa y ves vídeos y todo eso pero cuando estás haciendo esto va muy limitada a CPU entonces yo me di cuenta de que tenía que llevar el algoritmo a algo muy 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 sencillo para que en la raspberry pudiese funcionar de forma razonable creo que para pasar de siguiente nivel hay que cambiar probablemente de cámara y de placa y hacer algo más avanzado llevando a eso sí sí, sí con toda la razón unida a la pregunta es lo que ha dicho la limitación de la placa usar la raspberry como repetidor de la imagen simplemente que un robot y un computadora lo reciba y lo procese eso es algo que se hace en muchos sistemas de visión y normalmente por ejemplo hay muchos UAPs que detectan cosas y lo mandan a una estación base por radio y se puede hacer yo intentaba resolver el problema de forma autónoma de decir este cacharrito te lo pones tú en tu casa y ya tenemos dos cruces que ya no se va a saltar la gente ¿no? o sea yo he visto accidentes en este en este en este grabar ¿no? de gente que se salta al semáforo cuatro segundos tarde ¿no? y en un cruce de cuatro y tres secciones pues hay gente con muy poca cabeza a ver qué más por allí que llevará tiempo pues nada era una parte muy fácil que me gustaría que hubieras explicado la parte final en la que traqueas luego supongo que traqueas el blog para no contarlo varias veces ¿no? sí es un poco de eso si quieres luego por decir algo por ejemplo normalmente para que veas nadie se salta al semáforo por decirlo mal comiéndole el culo a otro que se está saltando al semáforo ¿no? o sea yo lo que he visto es que la gente se salta al semáforo uno rara vez dos y esos dos van separados luego es bastante fácil el tema de traquearlos otra cosa a la que te puedes apoyar el color de noche el color pues tienes que llevártelo a HSV probablemente porque queda muy velado ¿no? hay más cosas que se pueden hacer pero bueno en el fondo lo vas a llevar a he detectado esto quiero traquearlo hasta que se salga de mi zona de interés ¿el tráqueo se puede hacer? sí, sí vale sí, por allí como queráis yo quería preguntarte para resolver el problema este de la oclusión de cuando hay algo tapando parcialmente un objeto ¿puedes usar el tracking como traste por ejemplo con el mando a distancia o algo así? lo del mando a distancia era detección pero estaba utilizando surf ¿no? y puedes utilizar surf para hacer tracking y vas a tener menos problemas de oclusión porque surf se basa en keypoints entonces esos keypoints cuando pasas una mano por ejemplo van a dejar de estar pero luego van a volver a aparecer hay métodos de tracking mucho más robustos que necesitan muchísima más potencia computacional ¿vale? luego ya si además quieres calcular una homografía y que la homografía siga ahí pues vas añadiendo capas ¿vale? al problema pero se puede hacer y algunos de estos vídeos que he generado que os he enseñado en mi portátil pues 15 segundos son 5 minutos de procesamiento si estás grabando un vídeo dices donde los M&M se mueven o algo así si bueno o estático no realmente buscar plantillas en una imagen oclusionada no te va a funcionar muy bien se podría hacer mucha más morfología sobre la imagen y eso probablemente ayudaría a encontrar cosas ¿vale? si parece que el estado de la arte ahora mismo para detectar objetos es el uso de redes bayesianas con base de M&M y su B&M estructurado ¿te has planteado utilizar esas técnicas para detectar los puestos? evidentemente lo que sí hay que dejar claro es algo que tiene razón la inteligencia artificial está tomando parte muy importante de la visión artificial HARF se basa en AdaBoost en combinar clasificadores débiles para formar un clasificador fuerte y cada día toma más potencia el machine learning es parte importante el clustering que he hecho está más cerca de machine learning yo he pensado en jugar en muchas condiciones de esto y la verdad es que si estoy abierto a todo tipo de sugerencias si alguno de vosotros creéis que se puede hacer algo mejor o demás de verdad me gustaría que vinierais a hablar conmigo preguntar porque como normalmente tanto SIP como SIP son descriptores que se utilizan para alimentar SVM típicamente o redes bayesianas si habías indagado un poco más no, no no he tenido tiempo de llegar más allá sé lo que me cuentas lo conozco de hecho está este algoritmo de tracking que es muy famoso que ganó el concurso de 2011 el OpenLT o algo así como es sí que es que además aprende solo y es una maravilla de cacharro y se puede hacer evidentemente se puede ir subiendo de nivel con una charla introductoria pues no me daba tiempo a darle más bueno pues si alguno tiene alguna pregunta más pues voy a estar por aquí por dejaros ir a comer muchas gracias 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 Gracias.